¿Alguna vez has visto una película de fantasmas que no diera ni tantito miedo? Es más, ni miedo, ni risa. Pues prepárate, porque Ghostbusters Apocalipsis podría ser la primera. Cyber Souls gamers y cinéfilos, como fan del material original, tenían mis esperanzas de Apocalipsis Fantasma. ¿Qué rayos podía fallar? Casi todo el reparto original de la película de 1984. Actores jóvenes prometedores como nuevos cazafantasmas. Y un año donde los efectos especiales ya no deberían ser un problema. Es más, el hombre más sexy del planeta ya está en el cast. Pero bueno, esto les funcionó ya una vez en Ghostbusters Afterlife de 2021. Y como dicen sabiamente los caballeros del Zodíaco... ¿Qué? No puedes utilizar la misma técnica contra un caballero. ¡Oh, esto es increíble! En Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, la familia Spengler decide regresar a la icónica estación de bomberos en Nueva York, donde todo comenzó. Allí se encuentran con uno de los cazafantasmas originales, quien ha establecido un laboratorio ultra secreto para llevar la caza de fantasmas a otro nivel. El problema comienza cuando un extraño artefacto en forma esférica libera una fuerza malévola del pasado, desencadenando una serie de eventos que amenazan consumir al mundo en una segunda era de hielo. Ante esta amenaza sobrenatural, los nuevos y viejos Ghostbusters deben unir sus fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de la inminente catástrofe. Pues prácticamente es todo lo que necesitas saber para entender este bodrio de película. Todo lo demás son varios cameos bastante flojos y sin emoción, que es lo peor de todo, de los cazafantasmas originales. Ojalá me hubiera causado algo al verlos, al entrar en escena, pero ni en eso se esforzaron. Y un montón también de escenas y personajes reciclados de las películas pasadas que apelan a la nostalgia, pero sin ningún sentido ni contexto. Por ejemplo, el fantasma de la biblioteca, ¿se acuerdan ustedes en la cinta original de 1984? Bueno, a esa escena se le dedicaron varios diálogos interesantes para ir creando misterio y a la vez risas en el espectador. Esa era la magia de Ghostbuster. Tú podías reírte, pero al mismo tiempo te podías asustar de alguna manera. Para la nueva versión de 2024, simplemente este fantasma parece de la nada. Sin ninguna investigación previa, sin contexto alguno dentro de la historia. Puro fanservice que para colmo se siente forzado. Y eso lo vamos a ver repetido hasta el cansancio una y otra vez durante las casi dos horas que dura la película. Personajes nuevos, por ejemplo como Paul Rudd y Finn Wolfhard, están completamente desperdiciados. Este último era una gran promesa para sustituir a alguno de los cazafantasmas originales. Y aquí prácticamente lo usan como un adolescente quejumbroso que se la pasa peleando con pegajoso gran parte de la película. Oye, brother, ¿estás cazando fantasmas? ¿Estás haciendo algo que nadie hace y te la pasas quejándote? No manches. Y es que hay tantos personajes nuevos que se juntan con los anteriores que ni siquiera tienen tiempo de darles un arco argumental a cada uno. El póster no muestra a todos, pero hay chicos nuevos que nadie conoce y que nadie los pidió. Y que no se sienten parte orgánica del equipo. Solo están de relleno para cubrir ciertos huecos argumentales de esta historia, pero no tienen mayor peso en la trama. La única que más o menos tiene un arco decente es Makina Grace. Esta chica, la cual en la película, bueno, pues se siente relegada a un segundo plano por su familia. Ya que por mandato de uno de los encargados de la policía de Nueva York, pues no le permiten ser una Ghostbuster de tiempo completo debido a su corta edad. Pero vaya, el mandato viene de afuera. Ni siquiera viene de su familia y se la pasa quejando también de su familia todo el tiempo. Ella es la única que tiene un arco argumental que se va desarrollando pues más o menos emocionalmente. Pero ni siquiera los Ghostbusters originales como por ejemplo Dan Aykroyd, Ernie Hudson o el icónico Bill Murray y su extraño carisma. Logran que el espectador se emocione por más fan que sea de la saga. No hubo gritos, no hubo absolutamente nada, un guiño, algo que uno dijera. Vaya, la sala reaccionó ante los cameos que estamos viendo. En serio que la entrada de todos estos personajes icónicos es tan pero tan cutre y mal planeada que ni te das cuenta que ya están ahí actuando. Los diálogos son tan parcos, los chistes son tan superficiales y la química entre los personajes es tan mala que ni siquiera desquita el boleto como para decir que esta es una película palomera. Recordemos que la original pues era una comedia con toques de terror que aunque no era aterradora cumplía perfectamente con su cometido de divertir y asustar. Y esta, como les dije al inicio, ni divierte ni asusta. Ese sarcasmo espontáneo por ejemplo de Bill Murray y la química con sus compañeros, esos efectos especiales que asombraron a toda una generación que tuvo pues uno que otro susto con la película original de 1984, ya no existen aquí. Y bueno, ¿qué les digo del villano principal? Parece más una marioneta gigante sin vida que un ser aterrador. Créanme que el de la película 2, original de los cazafantasmas del 89, aterra mucho más que este. Tampoco se siente la emoción o al menos algo de miedo al ver a los fantasmas, y menos entre los protagonistas que pareciera que ya se acostumbraron a convivir con ellos. Se acabó el misterio, la magia que envolvía a la película original. Aquí prácticamente no hay contexto, eso es lo más importante. No hay contexto de las cosas que estamos viendo, y el poco que hay es explicado de una manera tan genérica y tan simplona que da pena. Lo único que tenían que hacer con 75 millones de dólares o más, era hacer una historia divertida que al mismo tiempo fuera extraña y sutilmente misteriosa, para qué atrapar a las nuevas y viejas generaciones y punto. Y es que finalmente es una película de fantasmas, y todos queremos escuchar una buena historia que al menos nos cause intriga, o nos enchine tantito la piel, caray. Pero esto no asusta ni a tu abuelita. ¡A por ella! Apocalipsis Fantasma no guarda ningún misterio, todo es sumamente predecible, no hay desarrollo de personajes, está llena de situaciones random, al grado de sentirse absurda e infantil. Los easter eggs o momentos icónicos de otras películas no tienen sentido aquí, y tampoco hay ninguna evolución dentro de la franquicia. Es más pan con lo mismo de lo que ya vimos en lo anterior. El final es súper anticlimático, de verdad me dio penita verlo. Esa penita que dices, ¿cómo hacen esto? Pero no voy a decir más para no generar spoilers. Además, quedan huecos argumentales enormes e intrigantes ahí de lo que pasó con la ciudad, que no se responden, caray. Pero por si esto fuera poco, hay una escena post-créditos pésima que le pone la bolita así de popó al pastel de merda que acabamos de ver. Para mí lo más triste es que los actores originales, en especial Dan Ackroyd, que escribió él mismo la primera, se presta para hacer un bodrio como este, donde usan indiscriminadamente la nostalgia, vaya la palabra que estoy diciendo, para vender pan con lo mismo y con una fórmula desgastadísima y genérica. Lo cual consiste en combinar actores viejos y nuevos como principal motor para vender juguetes y franquicias en vez de optar por un guión con una historia que no va a cambiar el mundo, obviamente, pero que al menos, pues caray, te saque unas cuantas carcajadas genuinas mientras te llevaste también un susto dentro de una sala de cine, ¿no? Ghostbusters Apocalipsis Fantasma se lleva un tremendo 3.5 y una advertencia de que ver esto solo fomenta a que las grandes compañías sigan produciendo cosas mediocres y refritos como este. Si tienes mucha curiosidad, yo que tú me esperaría a que saliera en Netflix o en alguna otra plataforma. Y no sé por qué tengo la sensación de que va a pasar casi, casi lo mismo con Godzilla X-Con en unos días más. Tengo dudas de creerme el CGI por lo que vi. Ya les estaré advirtiendo si así fue, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. A final de cuentas, lo más importante es ¿qué opinas tú? ¿Realmente crees que Ghostbusters es una buena franquicia? Viendo esta última película, yo estoy basando mi opinión en todo lo que vi anteriormente. La 1, la 2, la de las chicas, Afterlife y esta. Díganme en los comentarios qué les pareció, por favor. Y si a ustedes les agradó y por qué les agradó o por qué no les agradó. Recuerden que si les gustó el video y les aportó algo, dejen su like, compartan. Y no olviden que abajo hay un corazoncito con un signo de pesos. Es un super chat. Si quieres dejarme uno para que yo siga haciendo estos videos, te lo voy a agradecer muchísimo. O simplemente suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen nuevos videos. Mi nombre es Ness. Que la Omnipresencia esté con ustedes. Chao, bye.